Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape, anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Estamos ubicando en nuestras Biblias y vamos a estar leyendo la Reina Valera. Hechos capítulo 10 Siempre tengo un sentimiento en mi corazón cuando algún hermano falta. Tengo una batalla en mi corazón porque me lleno de gozo de los que están y me lleno de tristeza por los que no están. Pero así es esto. Qué pena. Bueno, gloria al Señor. Leo con la bendición, la autoridad y el respaldo del Padre, de Jesucristo, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y adoso y temeroso de Dios con toda su casa y que muchas limosnas y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena, a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora, envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Bueno, hay mucha información aquí. Cornelio, un hombre que es obvio que había escuchado de Dios, pero no era un hebreo, no era un israelita. Antes bien podemos entender por la escritura, que al ser un centurión, no podía ser un centurión si no tenía ciudadanía romana. Entonces lo primero que encontramos en Cornelio, que es un hombre que tiene poder, es un hombre de autoridad. Es un hombre que tiene, que es influyente al tener a cargo cien hombres. Que ahí está identificada como la italiana. Podemos entender que era un hombre de poder, hombre de autoridad y que por lo menos se hallaba cómodo económicamente. Pero como cosa extraña, este centurión dice la escritura que era piadoso, es decir, practicaba la piedad. Piedad, cosa que por cierto, si a nosotros se nos pide en las cartas de Pablo, que nosotros seamos practicantes de la piedad. Ahora vean el testimonio de este hombre. Ojo, no era cristiano, no era cristiano. Era piadoso. También era temeroso de Dios. Tenía temor de Dios. Es decir, este hombre había escuchado de este Dios al que adoramos tú y yo, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas. Y ya en este hombre se había cuajado en él. Un temor a este Dios. ¿Cómo logró eso Cornelio sin el Espíritu Santo? Es decir, si no era cristiano, no tenía el Espíritu Santo. ¿Cómo logró? Cornelio, si la palabra dice que no hay uno bueno, ni hay uno que busque a Dios, dice la escritura. ¿Cómo lo logró? Si usted lee eso, usted debería haberse preguntado en algún momento, ¿cómo hizo esto Cornelio? Bueno, Cornelio hizo eso, queridos hermanos, porque la escritura enseña que para que usted reciba a Cristo, ¿se acuerdan de el etíope que iba a Jerusalén a adorar? Él no fue que un día dijo, oye, ¿qué hago hoy aquí? Estoy aquí entre los tesoros de la reina. Yo me voy a ir a Jerusalén y voy a ir a adorar. Y para que no me, no aburrirme en el camino, me voy a llevar un texto de esto, un, del profeta Isaías. No, hermano. Recuerden ustedes que en ese mismo escenario también estaba obrando el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y el Espíritu Santo, Tomás Felipe, le dice, ponte junto a ese carro, háblale a ese muchacho. Él le dice, mira, sostiene una conversación allí y escucha que va leyendo las palabras del profeta Isaías, pero tú entiendes y dice, mira, no entiendo y si no hay quien me explique, no, no sé, no sé qué es. Pero lo que sí sabemos es que este etíope ya tenía palabra de Dios en su corazón. Tan era la palabra de Dios que había, que estaba en su corazón, que su corazón empezaba. A palpitar en términos espirituales, ¿por qué? Porque era un hombre muerto, igual que Cornelio, igual que Gregson Zambrano, igual que cualquiera de los que estamos aquí. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y los que están muertos, hermano, no responden pero ni a un pellizco. Usted ha pellizcado alguna vez un muerto. Un muerto no reacciona, a un muerto usted le grita, párate, levántate. Y no se va a parar, hermano, porque está muerto. Está simplemente muerto. Entonces tiene que venir una obra del Espíritu Santo que empieza a preparar el corazón de la persona. Así como el etíope fue preparado, por eso la palabra dice que unos siembran, otros riegan y Dios recoge la cosecha, ¿verdad que sí? Dios da el crecimiento y recoge la cosecha. Eso era lo que estaba pasando con Cornelio. Cornelio había escuchado de este Dios. Y el Espíritu Santo empezó, le dio vida al Espíritu y empieza a palpitar espiritualmente y empieza a despertar el Espíritu, a ser sensible a la palabra de Dios. A ser sensible a la obra de Dios, a ser sensible. A todo lo que este Dios es y nos interesa no solamente ese Dios, sino todo lo que tiene que ver con él. A Cornelio le interesaba todo lo que tenía que ver con este Dios, al cual ya le tenía temor. Al punto de que Cornelio había infundido ese temor en toda su casa, no solamente. O sea, mira, mira lo que hizo Cornelio. Cornelio no era que estaba calladito y él empezaba a tener temor de Dios, callado en un rincón, no le decía a nadie. Como era romano, como era un soldado, como era un general. Tenía temor. Él le había confesado a toda su casa que él tenía temor de este Dios. Porque toda su casa, junto con él, también temían a este Dios. Hermano, mire, y no era cristiano. Se lo voy a subrayar. No era cristiano. Vean ustedes que este no cristiano está aquí en la Biblia. Y el Señor puede, por esta escritura, reprobar a muchos cristianos. Cristianos que no son piadosos. Que no practican la piedad. ¿Se acuerdan que hace poco, en una de las escrituras, el que practica la piedad, practica la fe? El que practica la piedad, practica la fe. Quien no practica la piedad, pues es un incrédulo. Entonces, y también se dedicaba a que su casa conocieran de este Dios aquí en él, con el que él ya tenía una relación, aunque Dios no le respondiera. Pero, sin embargo, le interesaba la gente, la gente que amaba a ese Dios. A Cornelio le interesaba la gente que profesaba ese Dios. Y dice, y hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Es evidente que el Espíritu Santo había hecho algo en Cornelio. Por eso, Dios escuchaba las oraciones de Cornelio. Porque ciertamente la escritura dice que Dios no escucha a los pecadores. Y aunque Cornelio era un pecador, pero había en él un despertar espiritual que no lo pudo haber logrado por sí mismo, ni por mérito solo, sino porque el Espíritu de Dios había insuflado vida en el Espíritu. Entonces, Dios vio como Cornelio, practicante de la piedad, temeroso y amante del pueblo de Dios, y que mantenía una comunión con Dios por medio de la oración. Hermano, estamos hablando de un no cristiano. Bueno, ¿cuántos cristianos pudieran decir que tienen este mismo testimonio de Cornelio? Entonces dice la escritura, versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Pregunta, ¿saben los ángeles tu nombre? ¿Te conocen los ángeles por tu nombre? ¿Dios te conoce por tu nombre? Sí, te conoce por tu nombre. Edwin, Vanessa, Samira, Maizun, Annalini, Marili, etc. ¿Nos conoce? Claro que sí, conocí a Cornelio. ¡Cornelio! Él mirándole, no era un fantasma, era alguien manifiesto allí. Mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas. ¿Por qué Dios no dijo solamente tus oraciones, sino que también incluyó las limosnas? ¿Por qué las incluyó? Las incluyó, le voy a decir, ¿por qué las incluyó? Porque son importantes. Porque Cornelio practicaba la piedad. Cornelio, con sus acciones, más que con sus palabras, le decían al Señor con sus hechos, más que con sus palabras. Porque ustedes saben, Jesús llegó a decir de muchos que eran pueblos de Dios que decían, les decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque sus obras no eran justas. Sus obras no estaban llenas de misericordia. No había justicia en su proceder. Y Cornelio no se movía como una persona que estaba pagando impuestos. Estaba siendo un generoso, un bondadoso. Estaba practicando la benignidad, gloria de Dios. Y entonces Dios vio que su corazón era honesto, era sincero. Cosa contraria de lo que le pasó a Simón. Simón, su corazón estaba lleno de codicia. Ananía estaba lleno de codicia. Zafira estaba lleno de codicia. Judas estaba lleno de codicia. Pero Cornelio no. Y no era cristiano. No era cristiano. Entonces, junto a las oraciones, el Señor unió algo muy importante del testimonio de Cornelio. Sus oraciones, sus limosnas, sus dádivas, sus buenas obras, han subido a la memoria de Dios. Delante de Dios. Y dice, envía pues ahora hombres a Jope, una ciudad, y haz venir a Simón. Porque así se llamaba el apóstol Pedro. Antes de que Jesús le cambiara el nombre. Se llamaba Simón. Para que usted se entere, nuestro libertador terrenal, Simón Bolívar, tenía un nombre hebreo. Se llamaba Simón. Pedro, Simón. Entonces, y le dice, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. A Pedro era un apodo que Jesús le puso a Simón. Y fue conocido más por el apodo que por el nombre. Dice, este posa en casa de cierto Simón curtidor. O sea, que habían Simones por montones. ¿Verdad que sí? ¿Quién recibió a Jesús en el templo para circuncidarlo? Un tal Simón. ¿Se acuerdan? Simón el del templo. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, que Cornelio recibió unas instrucciones porque Dios mismo estaba preparando un escenario. No le dijo que solamente ve tú y haz esto. Cornelio no dijo, bueno, me volví loco. Mira, me llegó porque él tenía, si envió hombres a Jope, tenía que contarle que le había pasado, ¿verdad? Y me imagino yo que en esa conversación de Cornelio con aquellos hombres que enviaba de Cesarea a Jope, le dijo, mira, yo estaba orando. Ustedes saben que yo siempre oro a Dios y todo esto, al Dios de los israelitas. Yo le oro, yo, porque no sé, hay algo ahí. No sé, eso que ellos hablan de ese Dios, no sé. O sea, hay algo que me estremece, que me toca. Y estaba orando yo y de repente, eran como las tres de la tarde y se me apareció un ángel, hermano. Cuéntanos más, cuéntanos más, Cornelio. Y este ángel me dijo que la razón por la que me visitaba era porque, por mis oraciones, por las limonas que se le daban al pueblo. Y me dijo, envía, hombre. Y bueno, por eso lo estoy mandando a ustedes. Me van a buscar un tal Simón, que está en una casa de un hombre que vive, tiene una casita frente a la playa. Vive ahí frente al mar, se llama Simón también y Simón está allá, pero ahí se le dicen Pedro y ustedes me lo buscan. Y Cornelio, usted cree todo eso, usted creyó todo eso. Claro que sí. Les agradezco que salgan para allá. ¿Entienden ese cómo es el asunto ahí? Entonces, el versículo 7 dice. Hido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos criados y a un devoto soldado de los que asistían. Esto es más tremendo todavía. Cornelio no se había convertido. Cornelio no era cristiano. Cornelio ya tenía toda su casa en sujeción y en temor a Dios. Y además, ya prácticamente tenía un discípulo. Un soldado. Hermano, ¿creen que eso que está ahí, está puesto ahí por así, por adornar las páginas de la Biblia? Muchos cristianos pueden mirarse en este testimonio de este casi cristiano. Era casi cristiano. Pero Dios sabiendo que un casi cristiano es un condenado completo. Porque es casi salvo, pero no es. Oraba, era temeroso, piadoso, ganaba, ya tenía un discípulo, tenía toda su casa. Imagínense ustedes. Pero era casi salvo. ¿Por qué era casi salvo? Porque era casi cristiano. Dios tuvo misericordia de él. Entonces, dice la escritura. Llamó a dos criados, envió a un devoto soldado de los que le asistían, a la escuela envió a Jope, después de haberle contado todo. O sea, no se guardó nada. Con lujo de detalle. Seguramente para ellos el cuento fue más largo. A nosotros se nos contó lo necesario que teníamos que saber. Pero seguramente le digo hasta de qué color tenía la pluma del ángel. O el hombre que Dios envió. Las vestiduras y todo eso. Versículo 9. Al día siguiente. Mientras ellos iban por el camino. Y se acercaban a la ciudad. O sea, mientras eso pasaba. Pedro subió a la azotea. Para orar. Era una casa que tenía por lo menos dos plantas. ¿Verdad que sí? Subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta. Y dice. Y tuvo gran hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo. Seguramente la parte de abajo. Le sobrevino un éxtasis. El inéxtasis es una visión estando despierto. Sí, despierto. Y vio en el cielo abierto. Que descendía a algo. Semejante. A un gran lienzo. Una tela grande. Que atado de las cuatro puntas. Era bajado a la tierra. Si alguien pregunta. ¿Y de dónde se sostenían las cuerdas? Que amarraban las. No me pregunten. No sé. Hay gente que pregunta cosas así. Entonces. Venía bajando el lienzo a la tierra. En el cual. Había de todos los cuadrúpedos terrestres. Y rectiles. Y aves del cielo. Amados hermanos. Esto no se les parece a una pantalla de cine. Donde se proyectan las películas. Hasta el día de hoy. Bueno. Y entonces Pedro. Ahí en ese lienzo. Veía. Todos los cuadrúpedos terrestres. Y reptiles. Y aves. Del cielo. Y le vino una voz. Y dijo. Levántate Pedro. Mata y come. Entonces Pedro. Dijo. Señor. O sea que Pedro entendía. Que esa voz. Era de Dios. Señor. No. Porque. Ninguna cosa común. O inmunda. He comido jamás. Los judíos. Los hebreos. Ellos comen. Una comida. Que hasta el día de hoy. Se llama. Kosher. Se escribe. K. O. S. H. E. E. R. Kosher. Que es una comida. Que es. A base de vegetales. Una comida como. Santificada. Una comida que se cuida. De no comer. Cosas prohibidas. Según la ley. Y nunca. Dice Pedro. Nunca. Como lo haría cualquier. Hebreo. Cualquier judío. Nunca Pedro había comido. Cualquier cosa. Cualquier cosa no. Volvió la voz. A él. Segunda vez. Lo que Dios limpió. No lo llames tú. Común. Esto hizo tres veces. Y aquel lienzo. Volvió a ser recogido. En el cielo. O sea. No sé. Se enrolló. Y se desvaneció. Desapareció. Y mientras Pedro estaba. Perplejo. Dentro de sí. Sobre lo que significaría. La visión. Que había visto. O sea. Qué. Rayos. Significa. Esta visión. Y lo que me dijo la voz. O sea. Que me dice. Primero me dice. Mate. Come. Me lo dijo tres veces. Y yo tres veces le respondí. Bueno. Yo no he comido. Cosas inmundas. Y él dice. Lo que yo limpié. Lo que yo limpié. No lo llame tú. Y mientras Pedro estaba. Entonces dice. Qué significaría. La visión. Que había visto. He aquí los hombres. Que había visto. He aquí los hombres. Que habían. Sido enviados. Por Cornelio. Los cuales. Preguntando. Por la casa de Simón. Llegaron a la puerta. Y llamando. Preguntaron. Si allí. Si moraba allí. Un Simón. Que tenía. Por sobrenombre Pedro. Obviamente. No el dueño de la casa. Eran dos Simón. El Pedro. Aquel Simón. Se llamaba Pedro. Mientras Pedro. Pensaba en la visión. El Espíritu Santo. Le di. El Espíritu Santo. Es una persona. Hermano. La única forma. En que encajan. Todas estas cosas. Sin forzar las escrituras. Y sin tener. Que caer. En explicaciones. Ajenas. Y externas. Y extra bíblicas. Para que encuadren. Como hacen. Algunas sectas. Por allí. Si tú te apegas. A la escritura. Creyendo. Que el Espíritu Santo. Es alguien. Más. De la triunidad. De Dios. No tiene. Por qué. Caer. En. En cosas. Que no enseña. La vida. Entonces. El Espíritu Santo. Le dijo. He aquí. Tres hombres. Te buscan. Era. Un soldado. Y dos criados. De Cornelio. Levántate. Pues. Y desciende. Y no dudes. De ir con ellos. Porque yo los he enviado. Era muy importante. Cornelio. Perdón. Pedro. Conocía al Espíritu Santo. Porque ya Jesús. Le había dicho. Es necesario. Que yo me vaya. Y venga el otro consolador. Recibirán poder. Cuando haya venido. De lo alto. El Espíritu Santo. Y ya había pasado. Todo aquello. Del Pentecostés. Y habían pasado. Otras cosas. Por allí. Entonces. En la ciudad. En las tres ciudades. Que Pedro visitó. Y se convertían. La gente. Por montones. Después que salieron. De Samaria. Pedro. Conocía. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Mira. Pedro. No. Porque. Pedro. Cuando los viera. Se iba a dar cuenta. Uno. Venía un soldado romano. Número dos. Venían enviados. Cuando le dijera. Mira. Venimos. Por órdenes. De un general. Este. Pedro. Iba a decir. Si. Si el Espíritu Santo. No le dice eso. Dice. Dice. Mire. Yo de verdad. Yo lo siento mucho. Pero. Yo no puedo estar con gente. Con pagano. Porque. Pedro. Que todavía. Con esa mentalidad judía. Pensaba que se iba a contaminar. Si estaba con ellos. Si andaba con ellos. Entonces. El Espíritu Santo. No temas de ir con ellos. Porque yo los he enviado. Yo fui el que los envió. De manera que. Ellos tocando la puerta abajo. Pedro arriba en la azotea. Cuando Pedro bajara. Y hablara con ellos. No hacían falta. Mucho las explicaciones. Porque ya Pedro sabía. Por qué. Estaban allí. Entonces. El versículo 21. Dice. Entonces. Pedro. Descendió. A donde estaban los hombres. Que fueron enviados por Cornelio. Les dijo. He aquí. Yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa? Por la que. Habéis venido. Le pregunta. La puerta. El Pedro. ¿Por qué vinieron? ¿Qué buscan? Ellos dijeron. Cornelio. El centurión. Varón. Justo. Miren lo que dice. Justo. Temeroso de Dios. Y que tiene. Buen testimonio. Testimonio. En toda la nación. De los judíos. Si quiere usted. En su Biblia. Subraya. Que un mundano. No convertido. O no cristiano. Tenía. Era. Reconocido. Su testimonio. Como un justo. Y además. Temeroso. Se le dio. Y que a todo el mundo. Le constaba. De la nación. De los judíos. Que. Tenía. Un buen testimonio. Esto es impresionante. Esto es impresionante. El problema. Con. Cornelio. Es que no era salvo. Ese era el problema. Hay personas. Hay personas. Hablando desde lo terrenal. Que si Cornelio se hubiese muerto. Si Cornelio se hubiese muerto. Sin esta visitación. El apóstol. Pedro. A la casa de Cornelio. Que lo vamos a leer a continuación. Y si no hubiese pasado las cosas que pasaron en la casa de Cornelio. Y Cornelio muere. La gente dice. No. Ese era un alma de Dios. Ese. Era temeroso. De Dios. Oraba. Que tenía buen testimonio. Aquí todos nos contan. Ese era un pan de Dios. Ese. Le da limosna a los pobres. Este. Bueno. Etcétera. Etcétera. Y la gente. Por. Por ello. Hubiesen dicho. Que él era salvo. Hubiesen dicho. No. Es decir. Es más. Más cristianos. Que muchos por ahí. Que. Que. Que son seguidores de Jesús. No le parece. Y estos hombres. Dijeron esto de Cornelio. Para un justo y temeroso de Dios. Que tiene buen testimonio. En toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones. De un santo ángel. De hacerte venir. A su casa. Para oír. Tus palabras. ¿Cuál es el propósito? De que me busque. Que me manden a buscar. Bueno. Nosotros no sabemos mucho. Pero el cuento es así. Con ángel le dijo a Cornelio. Y esta gente. Que fueron allá. De mensajeros. Creían eso también. Y lo único que se quiere. Es que tú vayas a su casa. Y hay unas palabras. Que tú le vas a decir. ¿Cuáles palabras? No se sabe. Pero. Si es necesario. Que tú vayas. Y hable allá. Entonces. Haciéndoles entrar. Los hospedó. Pedro. Los hizo entrar. Los hospedó. En la casa del otro Simón. Se fue con ellos. Y le acompañaron. Aquí mire. Le acompañaron. Algunos de los hermanos de Jote. O sea. Pedro no fue solo. Entonces. Vinieron tres. Y aquí para allá. Con Pedro eran cuatro. Y unos hermanos. Que no dice cuántos. Pero. Suponga que fueran unos tres o cuatro más. Iban como. Aproximadamente. Unos. Nueve personas. O tal vez más. Se fueron. Al otro día. Entraron en Cesarea. O sea. Eso se tardaba. Y Cornelio. Los estaba. Esperando. Habiendo. Convocado. ¿A quién convocó Cornelio? Vamos a ver. A sus parientes. Sus familiares. Y amigos. Más íntimos. Se da cuenta. Cuando nosotros oramos. Para que se conviertan. Las almas. Por quién. Por quién. Nos oramos nosotros. Bueno. Por todas las almas. Porque Dios quiere que todas las almas se salven. Pero primero oramos. Por nuestros parientes. Y nuestros amigos. Más íntimos. Mira. No es justo que tú nada más le prediques. Nada más a tu familia. Y a tus amigos no. Porque los amigos son como. Los verdaderos. Los amigos íntimos. Dice allí. O sea. A los que tú les cuentas cosas especiales. Únicas. Esos son amigos íntimos. Y eso nosotros también deseamos que sean salvos ellos y toda su casa. Cornelio. Movido ya por el Espíritu de Dios. Y repito. No era cristiano. No había recibido a Cristo. No había recibido al Espíritu Santo. Bueno. Entonces. En su casa. Ya están esperando al apóstol Pedro. Que seguramente ya también. Cornelio había escuchado de él. Porque oye. Cómo pasa desapercibido. Una persona. Que de pescador a orillas de playa. Anda convirtiendo la gente. Por miles y miles. Ciudades enteras. Se convertían. Con este hombre. No puede ser. Un personajito. ¿Verdad que no? Era una. Era una. Una personalidad. Que iba a la casa. De Cornelio. Gloria al Señor. Entonces. Versículo 25. Cuando entró. Cuando Pedro entró. Salió. Cornelio. A recibirle. Mire lo que dice. Y usted puede subrayar. Allí en su Biblia. Y los hermanos. Que estén escuchando. En todas partes del mundo. Donde quiera que Dios. Lleve este mensaje. Usted puede subrayar. Este pasaje bíblico. Y postrándose a sus pies. Adoró. O sea que. En el corazón romano. Porque. Creemos. Este es el turión. De ciudadanía romana. Evidentemente. En él. Estaba. Dentro de él. Estaba esa cultura. Y vio. Y vio. A Pedro. Y fíjense. Todo lo que hacía. Verdad. Y entonces salió. Algo de Cornelio. Que nadie se lo esperaba. Verdad. Adoraba al Dios. Al Dios de los cielos. Y había buen testimonio de él. Pero cuando vio a Pedro. Se le tiró en los pies. Y lo adoró. Así son los idólatras. Y así son los paganos. Y que dijo Pedro. Muy bien. Muy bien. Cornelio. Tú sabes que yo soy el primer papa. De la iglesia. De la iglesia católica romana. ¿Será eso lo que le respondió Pedro? Así está muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Otro más que venga por aquí. Venme. Dese la mano. Eso no dijo Pedro. Mas Pedro le levantó. Diciendo. Levántate. Pues yo mismo. También. Soy hombre. Ahí está. ¿Ves? Una de las cosas que le corrigió. Así como. Dios. Vio. Aquel joven rico. Que. Tenía muchas posesiones. Pero. Guardaba los mandamientos. Jesús le amó. Y digo. Todas esas cosas. ¿Qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Bueno. Haz esto. Esto. Cumple con esta mano. Eso ya yo lo hago. Pero. El Señor. Saca a la luz. Lo que está escondido. Lo que está guardado. Y que está. Que. De. Que quería. Porque la Biblia dice que Jesús amó a ese hombre. Y por amor. Confrontó. A un pecado oculto que estaba en su corazón. Y era. El amor al dinero. Que finalmente. Se traduce en idolatría. Y ciertamente. Era tan idólatra ese hombre. Que estuvo al salvador. Frente a él. Pero amaba más la riqueza de este mundo. Y se fue. Y se conformó. Con creer que era salvo. Porque ella guardaba. Los. Mandamientos de Dios. Pregunta. ¿Era salvo? El joven rico. No. No se salvó. Amó más la riqueza de este mundo. Y el señor lo quiso salvar. Y lo quiso salvar. Limpiándole el corazón. Aleluya. Y Cornelio. Oraba. Él tenía buen testimonio. Hacía todas estas cosas. Era temeroso. Ya tenía un discípulo. Y todo. Pero no era salvo. Hermano. Y el señor sabía. Que todavía. Persistía algo. En el corazón de Cornelio. Era capaz de adorar. A cualquiera. Así como adoraba a Dios. Era capaz de adorar a un hombre. Y Pedro. Inmediatamente. Por el Espíritu Santo. Que fue el que lo mandó. Le corrige eso. Y le dice. Mira. Yo soy un hombre. Chico. Levántate. Y hablando con él. Entró. Y halló. A muchos. Que se habían reunido. ¿Cuántos habían? En la casa de Cornelio. No dice. ¿Cuántos? Pero habían. Los familiares de Cornelio. Y estaban. Los amigos. Más íntimos. Y les dijo. Pedro. Les dijo. Vosotros sabéis. Y subrayen. En su Biblia. Si usted subraya. Subraya. Vosotros sabéis. Cuán abominable. Es para un varón judío. Juntarse. O acercarse. A un extranjero. Con ellos. Se dan cuenta. Felipe no tuvo esos problemas. El Espíritu Santo. También le dijo. Mandó. Júntate ahí. Con ese tío. Para que va a ir. Y Felipe no dijo. Señor. Mira. Tú sabes. Lo. Lo. Lo abominable. Que es. Le va a dar explicaciones. Felipe. Al Espíritu Santo. Entonces. Pedro. Dando la explicación. Ustedes saben. Cuán abominable. Para un varón. Hablando de sí mismo. De él. Un judío. Juntan. Juntarse. O hacer. Acercarse. A un extranjero. Un pagano. Un inmundo. Un inmundo. Pero a mí. Me ha mostrado. Dios. Que a ningún. Hombre. Llame. Común. O inmundo. Eso. Era lo que significaba. La. La visión. Es decir. Dice. Lo que ya. Yo. Limpié. Dios. No estaba hablando. De comida. Porque le dijo. Pedro. Mata y come. Estaba hablando. De personas. De almas. Ah. Entendió. Pedro. Ya. Esta es la razón. Por la que yo vengo acá. Dio. A mí. Me ha mostrado. Dios. A cuál Dios. Se refirió. Al Espíritu Santo. Que fue el que lo mandó. Para allá. A ningún hombre. Llame. Común. O inmundo. Acuérdense. Que estamos leyendo. El libro. De hecho. De los apóstoles. O. Hechos. Del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Veintinueve. Por lo cual. Al ser llamado. Vine. Sin replicar. Porque él sabía. Que le había. Hablado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Así que pregunto. Por qué causa. Me habéis. Hecho venir. Todavía. Y el apóstol. Pablo. Perdón. Pedro. Le faltaba. Como que el clic. O sea. Por qué me habéis. Hecho venir. A pesar de las palabras. Que había pronunciado antes. Entonces. Cornelio dijo. Hace cuatro días. Que a esta hora. Yo. Estaba en ayunas. Que estaba haciendo. Estaba ayunando. Hermano. Imagínese usted. El testimonio. De este hombre. No era cristiano. Repito. Ayunaba. Oraba. Ofrendaba. Era temeroso. Predicaba. Tenía discípulos. Todos. Toda su casa. Era. Era piadoso. Imagínate. Se moría. Se moría. Cornelio. Ay. Vuela alto. Foran dicho. Vuela alto. Cornelio. Todo el mundo. Sabemos aquí. Quién eras tú. No hermano. Es que no es así. No es como tú dices. Ni como yo digo. Es como Dios dice. Como Dios enseña la escritura. ¿Cuánto dicen a mí? Gloria a Dios hermano. Porque para eso es que nosotros leemos. Así. Con mucha sencillez. Con humildad. Leemos la escritura. Y. Vemos pues. Porque. Todavía Pedro. Ahí está. Bueno. Y como para qué será que el señor me está mandando para acá. Bueno. Pedro. Mira. Te voy a echar el cuento. Ajá. Entonces Cornelio. En el 30. Hace cuatro días. Que. A esta hora. O sea. Llegó más o menos a la misma hora. En la tardecita. Yo estaba en ayunas. Y a la hora novena. Mientras oraba en mi casa. Vi. Que se puso delante de mí. Un varón. Con un vestido resplandeciente. No dice de alas ni de pluma. Dice vestido. Los ángeles no tienen alas. Entonces con un vestido resplandeciente. Y dijo. Cornelio. Tu oración ha sido. Oída. Y tu limona. Han sido recordadas. Delante de Dios. Está repitiendo Cornelio. Lo que le dijo el ángeles. Envía pues a Jope. Y haz venir. A Simón. Al que tiene por sobrenombre Pedro. El cual mora en casa de Simón. Un curtidor. Junto al mar. Cuando llegue. Él. Te hablará. Eso fue lo que me dijeron. Así que luego envié por ti. Y tú has hecho. Bien en venir. Ahora pues. Todos nosotros estamos aquí. En la presencia de Dios. Mira. Mira. Dice. Este. Este hombre. Sí. Verdad. Que lo que estaba. Lo que se llama. A punto de caramelo. Estamos aquí. En la presencia de Dios. Mire. No era cristiano. Escuchen bien. No era cristiano. No había recibido el Espíritu Santo. Y Cornelio. No estaba. En la catedral. De Notre Dame. No. No estaba allí. Estaba en su casa. Probablemente en el Porsche. No sé si tenían garaje. O ese tipo de cosas. Verdad. Pero estaba en su casa. En la sala. Y. Y. Cornelio. Creía. Literalmente. Que. Estaban delante de la presencia. De Dios. Qué maravilla. Cuánto dicen amén. Ahora. Hermano. Tú que estás allí. Estás creyendo realmente. Que tú. Aquí. Estás en la presencia de Dios. Que. Ahí. En tu casa. Como en la mía. Aquí. Aquí mismo. Ahorita. En este instante. Está. Dios. Cornelio. Lo creía. Y no era cristiano. Estamos aquí. En la presencia de Dios. Para oír. Todo lo que Dios. Te ha mandado. Entonces. Estaban ahí. Una disyutiva. Porque. Pedro. Le pregunta. ¿Por qué me mandan a llamar? Bueno. No sé. Tú eres el que nos tiene. Que echar el cuenco. Verdad que sí. Entonces. Pedro. Abriendo la boca. Dijo. En verdad. Ya comprendo. Que Dios. No hace acepción. De persona. Eso fue buenísimo. Porque. Esto. Lo vamos a ver. En el capítulo 11. Y lo vamos a ver. En el capítulo 15. De este libro. Porque. Dios. Usa. Al apóstol. Pedro. Para hacerle saber. Que Dios. No tiene como favorito. Al pueblo judío. O los israelitas. No. Simplemente. Son una nación. Que Dios usó. Evidentemente. Dios les ha jurado amor. Y en su tiempo. Dios obrará. En esta nación. Para salvación. Por ahora. Están enfrentando. Un juicio. Con Dios. Y así lo es. Y Dios se ha ocupado. De una nación. Que no le buscaba. Que no. No le conocía. Y somos nosotros. Los gentiles. Pero. Cayó en cuenta. El apóstol. Pedro. Y dijo. Ah. En verdad. Comprendo. Que Dios. No hace. Esa sección de personas. Si no. Subraya eso. En su Biblia. Que en toda nación. Se agrada. Del que le teme. Y hace justicia. Porque. Que Dios. Tenía. Ya en la vista. En la mira. A Cornelio. Porque en toda nación. Dice allí. Que le teme al Señor. Y hace justicia. Que obra. Conforme a la piedad. Y conforme a la fe. Y conforme a la benignidad. Y a la generosidad. Y a la misericordia. Al temor de Dios. Entonces Dios. Se complace. De esa persona. Se agrada. Dice. Se agrada. Le gusta. Alguien así. El Señor. Y entonces Dios. Dice. Dios. Envió mensaje. A los hijos de Israel. Anunciando el evangelio. De la paz. Por medio de Jesucristo. O sea. Jesucristo fue el que empezó. A predicar el evangelio. A los israelitas. Este es el Señor. De todos. Dice. Vosotros sabéis. En lo que se divulgó. Por toda Judea. Comenzando. Desde Galilea. Después del bautismo. Que predicó Juan. Como Dios. Unió. Con el Espíritu Santo. Y con poder. A Jesús de Nazaret. Como este. Anduvo. Haciendo bien. Y sanando. A todos los oprimidos. Por el diablo. Porque Dios. Estaba con él. Que andaba haciendo Jesús. Sanando. Libertando. A cuánto. A todos. A todos los que se acercaron a Jesús. A todos los sanó. Les tuvo el bien. La misericordia. Los liberó de los demonios. Los sanó. De cosas graves. Los levantó. Aleluya. Aleluya. Y dice. Que. Muchos de ellos. Los oprimía. Satanás. Satanás. Lo tenía cautivo. Como tenía cautivo. Simón. Por cierto. Y nosotros. Dice Pedro. Nosotros. Somos testigos. De todas las cosas. Que Jesús. Hizo en la tierra de Judea. Y en Jerusalén. Nosotros lo vimos. A quien mataron. Colgándole. En un madero. A este. Levantó Dios. Al tercer día. E hizo. Que se. Manifestase. Gloria a Dios. No todo el pueblo. No todo el pueblo. Sino a los testigos. Que Dios había ordenado. De antemano. A quienes había ordenado. O mejor dicho. A quienes había constituido. A los apóstoles. O sea. Que no. El. El Señor. No se le manifestó. A todo el mundo. Sino que fue. Y buscó. A su discípulo. A nosotros. Que comimos. Y bebimos. Con él. Que resucitó. De los muertos. Ve. Y vuelve a decir. Pedro. Que este Jesús. No se quedó. En la tumba. Sino que resucitó. De los muertos. Y nos mandó. Ah. Subraya. Eso. La. En un circulito. Mandó. Y. Y hacer discípulo. Es. Un. Mandamiento. Una ley. Ay. Concha. Pero es que. Ay. Yo no. Yo no sé. No. Como que no hermano. Si tú eres cristiano. Tú tienes que ir a predicar el evangelio. Tienes que ir a predicar el evangelio. No es que si te gusta. Que si te. Que si te cuadra. Que si tú no sabes hablar mucho. Mira. Moisés. No sabía hablar mucho. Pero igual Dios lo usó. Y dice. Y nos mandó. Que predicásemos al pueblo. Y testificásemos. Que él. Es. El que Dios ha puesto. Por juez de vivo y muerto. ¿Quién es el que va a ser juez? Jesús. Jesús va a ser el juez. Primero vino como siervo. Pero la segunda vez. No va a venir como siervo. La segunda vez. Vendrá como rey. Y juez de todos. Y dice. De este dan testimonio. Todos los profetas. ¿Cuántos profetas testificaban. Acerca del Mesías? Todos. Dicen. Todos. Daban. Testimonio del Mesías. Todos los profetas. Que todos los que en él creyeran. Porque eso era lo que decían los profetas. Que todos los que en él creyeran. Recibirán. Perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro. Estas palabras. El Espíritu Santo cayó. O sea. No hicieron la oración de fe. Ni nada de eso. Se dieron cuenta. Si no. Que ya el Espíritu Santo. Había visto en sus corazones. Que ellos habían creído. De verdad. Aleluya. Mientras. Aún hablaba Pedro. Estas cosas. El Espíritu Santo. Cayó. Sobre todo. Los que. Oían. El discurso. O sea. Como. Permítame. Como. Lo que pasó. En el Pentecostés. Mire. El derramamiento. Del Espíritu Santo. No se llama Pentecostés. Pentecostés. Era la fiesta. Y sucedió. En una fiesta. De Pentecostés. Así que nadie. Puede estar esperando. Un Pentecostés. Porque Pentecostés. Como ese. No lo vas a ver más. Ahora. Derramamiento. Del Espíritu Santo. Si puede ser. Que haya. En una casa. Puede que haya. En una vigilia. Puede que haya. En un culto. En una congregación. Como en Ausguri. Que parece. Que hay un derramamiento. Del Espíritu Santo. Ahorita. Que ellos le llaman. Avivamiento. Pero eso es un derramamiento. Del Espíritu Santo. Como lo que pasó. Allá en Pentecostés. En el Aposento Alto. Y. En la casa de Cornelio. Entonces. Dice el 45. Y los fieles de la circuncisión. Es decir. Los que iban con Pedro. Que lo acompañaron. De Jope. A Cesarea. Dice. Que los que habían venido con Pedro. Se quedaron atónitos. Dice. Atónitos. De que también. Sobre los gentiles. Se derramase. El don. Del Espíritu Santo. ¿Cómo se debería llamar. Ese acontecimiento. Derramamiento. Del Espíritu Santo. No. De acuerdo a lo que acabamos de leer. Por. Porque los oían. Que hablaban en lengua. Y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro. Puedo acaso. Puede acaso. Alguno impedir. El agua. Para que no sean bautizados. Estos. Que han recibido. Del Espíritu Santo. También. Como nosotros. Y mandó. A bautizarles. En el nombre. Del Señor Jesús. Porque. Del Señor Jesús. Entonces. Le rogaron. Que se quedasen. Por. Algunos días. Gloria al Señor. Hermanos. Quedimos terminar. Este versículo. Y. Este. Creo que. La enseñanza. Es sólida. Es clara. Y no hay. Lugar. A dudas. El Espíritu Santo. Está obrando. Desde entonces. Hasta ahorita. Y lo hará. Hasta que entre. La plenitud. De los gentiles. Dios está dando. La oportunidad. Para que todo el mundo. Se arrepienta. Dios está ofreciendo. Su salvación. Como a Cornelio. Y muchos de ellos. Son casi cristianos. Casi. No son. No son cristianos. Van a la iglesia. Oran. Ayunan. Pero todavía. El Espíritu Santo. A pesar. De que. Les convence. De pecado. Les remueve. La conciencia. Se las sacuden. Se las atormentan. No han procedido. A arrepentirse. No han hecho. Un acto. De contrición. Sino. En el mejor. De los casos. Un acto. De atrición. Que se lo hemos. Explicado. Aquí. En el nombre. De Jesús. Sea Dios. Moviendo los corazones. Las conciencias. Y le doy la gloria al Señor. Por todas las personas. Que han escuchado. Este mensaje. Porque sé. Que Dios. Va a tocar corazones. Sea de esta. De esta congregación. O a donde. A bien Dios. Quiere llevar. Este mensaje. Y van a entender. Con mucho más claridad. Y van a decir. Por fin. El Espíritu Santo. Me habló. En esta noche. Y he entendido. Cosas. Por el Espíritu. De Dios. Muchos de ellos. Como la casa. De Cornelio. Procederán. Después. De haber creído. Al arrepentimiento. Y se derramará. El Espíritu Santo. Sobre sus vidas. Y dice la Escritura. Que después de eso. Vendrá. Nueva vida. Aleluya. Bueno. Amados hermanos. Por esta noche. Hasta aquí. Ha sido un placer. Para mí. Volverles a saludar. A estar con ustedes. Dios les bendiga. Se les ama. En Cristo. Un abrazo. Para todos ustedes. En cualquier parte. Donde se encuentren. La Iglesia.